Hablar de periféricos gaming resulta un poco complicado en realidad. Es que la gran cantidad y diversidad que existe dentro del mercado, tanto de marcas como de modelos, lo vuelve un terreno muy pantanoso a la hora de sumergirse en él. Pero la verdad es que hubo un tiempo en el cual no estábamos tan familiarizados con este tipo de complementos a la hora de jugar. Nos conformábamos con ese típico kit genios de parlantes, teclado, mouse y por ahí aún auricular a vincha, no como estos. Sí, eso que a los 5 minutos de uso ya te dejaban las orejas en la miserie entre su sonido y su calidad tan plasticosa. Bienvenidos a mi canal, soy Lord Kokai, y hoy vamos a hablar un poco sobre el avance de los periféricos gamers y los casuales o de oficina. ¿Existe una diferencia tan abismal como la que se plantea? Lo veremos con el correo de esta serie. Sí, voy a hacer una serie en la cual voy a estar comparando mis componentes gaming y aquellos que no son tan games. Sin más que decir, sale intro y comenzamos. Antes de seguir con el video, quería pedirles unas disculpas por la ausencia en el canal. Y a su vez comentarles que, con un grupo de amigos, estamos llevando a cabo un nuevo proyecto el cual se basa en recomendaciones de juegos, noticias, hardware, análisis de juegos, sorteos y demás. Y todo esto se encuentra apadrinado bajo el nombre de Sindicato para Mancos. Canal el cual les voy a dejar una tarjetita en la descripción y un enlace a si puedan pasar a chusmear, obviamente. Actualmente estamos sortando en nuestro Instagram una copia de Skull, de Hero Slayer, mediante Steam. Juego el cual fue nuestra primera review del canal. A ver si se dan una vuelta y van a participar. Pa, ahora sí, volviendo a nuestro tema del video, la creciente demanda, crecimiento y popularidad en la cual se vio envuelto el ámbito de los videojuegos en la última década, derivó en el crecimiento exponencial de los periféricos. Eso no quiere decir que antes no existían dichos componentes más orientados al gaming, sino que por ahí no había tanta accesibilidad o eran nucleados por marcas grandes a precios no tan family friendly. Por ende, nuestros viejos niaganchos nos pagaban por equicantidadita, por un mouse o un teclado. Aparte, las lucecitas no estaban tan asentadas en el mercado. Así que la posibilidad de FPS extras, gracias al RGB, aún era un mito. Desde periféricos a gabinetes, completamente cerrados. Pero en la actualidad la situación es diferente. El mercado es muy amplio y está segmentado en varias gamas. Entrada, media o la gama premium de periféricos. Sin embargo, muchas veces nos planteamos una pregunta que siembra la duda en nuestro interior. ¿Qué tanta diferencia existe entre las gamas o aquellos periféricos que no son gamers? Bueno, eso es lo que vamos a intentar responder con el correo de los videos. Y el primer análisis que vamos a hacer va a ser sobre los mouse. Así que mejor que te vayas suscribiendo para no perderte el próximo video. Pero antes de despedirnos vamos a dejar en claro ciertas pautas que, por ahí, no se tienen muy en claro a la hora de entrar a este mundo y elegir los periféricos que te van a acompañar en toda tu aventura. Como así también para que les mostres a tus viejos y les hagas saber que no todo lo que brilla y tiene luces es gamer. Primero y principal, la durabilidad. Es algo que comúnmente nos encontramos en este mundo. Lo que podría ofrecerte un teclado mecánico versus uno de membrana, un mouse con millones de clics y un material de construcción más sólido versus uno bien plasticoso que a cada clic que le vas dando sentí como se desgasta a paso agigantado. Segundo, la facha. La facha. Bueno, no tan fachero. Obviamente es algo que está completamente sobrevalorado. Pero a diferencia entre los periféricos y a la hora de elegir uno, muchas veces se decanta por qué tan fachero es el mismo. Pero esto también lo vuelve una cuestión muy subjetiva. Pero como las diferencias están a la vista, uno siempre termina eligiendo el que más les gusta. El tercero es el de la discordia, el RGB. Este dista de la facha. Ya que no todo lo que tiene luces es bueno, y sobre todo todo lo que se vende aquello en gama de entrada, tiene un exceso de luces demasiado fuerte en las cuales se pierde la representación de colores, o son demasiadas estáticas versus la sobriedad que se aplica en aquellos más especializados en ese sentido. Pero, ¿por qué esto no aplica como facha? Y, bueno, claro, porque las luces dan más FPS y las fachas no, loco. Me extraña, capo. Y por último, y quizás más importante debido a nuestra situación económica, el precio de los periféricos. Es que generalmente buscamos algo que reúna las tres características anteriores y se combinen con éxito en el apartado económico. Pero lamentablemente los periféricos no tienden a funcionar así. Por eso no quita que puedas encontrar diversas opciones que engloben estos casilleros y cumplen sus funciones con creces. Al fin y al cabo, mucho se basa en nuestra capacidad para adaptarnos a los periféricos. Y el uso que le pasamos a dar, ya sea casual, constante, todos los días, competitivo, dos veces a la semana o un par de horas. Aunque parezca ilógico, siempre seremos nosotros quienes vamos a tener que adaptarnos a ellos, ya sea por su agarre, sonido, posición, tamaño, tecleo, calidad, entre otros factores. Bueno, los factores principales a tener en cuenta a la hora de elegir un periférico o diferenciar los mismos de una manera generalizada, se fueron puestos en práctica. Ahora solamente resta dar la puntada inicial, que va a empezar con una diferencia entre un mouse genérico y un mouse gamer. En este caso, un Red Dragon Cobra FPS, el cual es el que tengo yo con un mouse personal desde hace casi ya dos años. Esto sería cuatro, dos años. Esto fue todo por hoy. Si les interesa el contenido relacionado al hardware y al gaming en general, los invito a suscribirse a mi canal, como así también a pasarse por el sindicato para bancos, para más contenido bien sabrosón. Nos estaremos viendo en próximos videos. Chau. 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 ¡Suscríbete!